¿Qué es el accidente de Baracaldo? No son casuales ni son pocos. En lo que llevamos de año ya van 17 accidentes laborales mortales en la comunidad autónoma vasca y Navarra. Cuatro en Navarra, uno en Guipúzcoa y doce aquí en Vizcaya, entre ellos el de Mario. Los números totales del año pasado, de 2015, en el conjunto de la comunidad autónoma vasca y Navarra, fueron de 86.706 accidentes de trabajo, es decir, no es una cifra en absoluto pequeña, de los cuales 220 fueron graves y 54 de ellos mortales. También queremos denunciar que casi siempre está totalmente unida de la mano la precariedad laboral y los accidentes de trabajo. La subcontratación, la eventualidad, las horas extras, miles y miles de horas extras, en un contexto de crisis sigue habiendo empresas que utilizan masivamente las horas extras, el destajo, lo cual produce cansancio, problemas y que no se respeten las condiciones laborales. Y todo el miedo al despido también, todos esos condicionantes, esa precariedad, es una de las causas de que haya un número tan elevado de accidentes de trabajo. A eso sumamos empresarios sin escrúpulos que solo buscan el beneficio propio y también administraciones que firman leyes que amparan estas situaciones o que no las persiguen convenientemente. Todo ello lo que hace es que lleguemos a cifras de miles y miles de accidentes de trabajo al año y algunos, por desgracia, mortales, como fue el del vecino de Baracaldo. Llamamos a mañana, jueves, a las 7 y media de la tarde, aquí en Vidionera, a participar en la concentración contra esta lacra social.